La Fiesta del Alfajor Es una empresa que ya entregó muchos autos en toda la zona Así que bueno, tratamos de estar presente siempre Hemos traído la Vedette, que es la Toro Y un vehículo nuevo como el Argo Que es un vehículo que la gente todavía no lo conoce Lo está conociendo recién por internet Así que se ha acercado mucho Hemos tenido muchas consultas Y a través de la consulta muchas ventas también Manuel, es muy fácil acceder a tu cero kilómetro Hay un montón de posibilidades Bueno, incluso veíamos Éramos testigos de la gente que ya está adquiriendo su plan Sí, como vos repetiste recién La idea de Fiat es acercar el nuevo Fiat Argo a los clientes Tenemos tres versiones El motor 1.3 drive, bien Con 99 caballos Después pasamos al motor 1.8 Ya un motor con un poquito más de potencia Que ya tenés 130 caballos Todos te vienen en el segmento A-B Con mucho confort Aire, dirección, CD Muy equipado Muy equipado Muy totalmente equipado A diferencia del segmento A-B De otros vehículos, ¿no? Las cuotas arrancan desde 3.300 pesos Muy accesible para el mercado Como le digo a todos los clientes Hoy en día con 3.300 No te compras, no llenas un carrito de super Y estás accediendo a un cero kilómetro Bueno, ¿y cómo tiene que hacer la gente? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué necesitamos? Porque sé que también eso es bastante accesible Como es un vehículo que todavía lo tenemos por pre-venta No salió al mercado Tenemos un par de beneficios Donde si la gente se acerca O nos contacta El número que va a salir en pantalla O al 351-157-34-4020 Un mensaje, una llamada perdida Nosotros los contactamos Les comentamos la financiación Y si cuenta con algún beneficio extra en el momento Nosotros los brindamos La idea es que a través de esta financiación Goce de unas entregas pactadas Que nosotros tenemos Y que no dirían por sorte o licitación Que es lo normal de un plan Bien Hoy día con una entrega de 90.000 pesos En la cuestión de largo Te estás llevando el nuevo Fiat Y no dependes de que si vino uno Perdiste la licitación Ganaste No, directamente con 90 lucas Te estamos entregando al 0 kilómetros ¿Con cuotas bajas también te podés llevar la Toro? La Toro, hablando de la verdad que es la Toro Hoy en día con una cuota de 5.000 pesos Te estás llevando la Toro Frío un 4x2 Bien 170 caballos Motor 2.0 Turbo Diesel Bien Con una entrega de 120 lucas También te estás llevando la Toro Obviamente está claro decir que La 120 o la 90 que te pido de largo La completamos con un usado también O sea que si el cliente tiene un usado Puedes entregar el usadito Y te llevas el 0 a casa Exactamente ¿La entrega cómo está siendo? La entrega en 30, 45 días Como son planes ya adjudicados Directamente el cliente Lo único que tiene que hacer Es la entrega del auto O la plata Y directamente se manda a pedir la unidad Emanuel Repetimos el teléfono 351-157-34-4020 Un llamado Un mensaje perdido Un whatsapp Nosotros nos contactamos Les comentamos Esto siempre le decimos lo mismo a la gente Sin compromiso Bien Nos juntamos Tomamos unos mates Y les comentamos ¿Cómo es la financiación?